Amigos de Centroamérica, ¿cómo están? Nos encontramos con un atleta nacional de la República de Guatemala, él es Kevin Cordón. Mucho gusto Kevin, cuéntanos el badminton, así se hace, ¿cómo es que tú haces en el badminton? Él es Kevin Dardón, un representante de Guatemala para todo el mundo, así que él nos va a contar un poco acerca de sus proyectos que tiene, nos contaron que tiene un viaje, así que cuéntanos, bienvenido a las cámaras, 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 salúdanos para allá por favor, este micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal? Bueno. No, 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 estás algo confundido con lo que estás diciendo. Estás, estás nervioso, ¿sí? No, sí, no estoy nervioso. No, pero es que, ¿qué te distrae? No me estás contestando bien. ¿Qué hacemos? Pero, si lo estoy diciendo lo que voy a hacer, vamos a estar un poco con la familia porque ya la otra semana estaré en unos dos toneros muy importantes, a participar entonces, pasar un poco con la familia. No, no, no me sirve. No me sirve, me están indicando que no, no está, no, no, no sirve. ¿No hay otro atleta? ¿Un amigo tuyo o qué? ¿Pero ni siquiera llamamos mi entrenador? No, 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 pero es que no, el entrenador no, o sea, nosotros venimos por Marvin. Marvin es Kevin. Kevin. O sea, yo estoy hablando normal, o sea, yo no sé qué es lo que quieran realmente que conteste, que conteste. Amigos televidentes, ¿cómo están? Canal 429 allá en Estados Unidos. Nos encontramos con un ciudadano de Guatemala, de la Unión, Sacapa, un lugar precioso donde acabamos de estar. Así que, Kevin, mucho gusto, bienvenido a las cámaras. Solo no me dejes con la mano en el aire. No, sí, ya te ves y le dices, sí, no me veo la mano. Ah, sí, pero es que acuérdate que yo tengo que tener una imagen igual tú. O sea, si yo te quito la mano, soy yo, pero tú no me la quieres a mí. Bueno, badminton, Guatemala, él nos va a contar un poquito acerca de ese deporte. Él es una estrella de la línea de badminton, así que nos va a contar un poquito acerca de Marvin, de lo que significa el badminton para él. Bienvenido. Cuéntenos. Mejor, mejor, mejor hay que llamar a otro. Basta. Sí. No. Perdón. No, mejor ni te saludo, ¿por qué no? No. Felicitaciones por todos tus logros. Nosotros somos de Guatemala. Esto es En la Mira con cariño. Esto es una broma para vos, ¿oíste? Desde la unión de acá, para nosotros. Mucho gusto, ¿oíste? Mucho gusto. Mucho gusto. Dice que caí. Caí, ya está un broma. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.